¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es más como glamuroso pero un poquito dramático porque ya que contiene un poquito de brillo. Vamos a estar utilizando que sea un corrector, algo en barra. Yo lo estoy usando para usarlo como primer. Luego estaré utilizando esta paleta de OPV y voy a tomar este tono medio ladrillito rojizo o algo así. Lo estoy aplicando con esta brocha pequeña hasta el lugar donde voy a llegar pero este ladito vamos a estar difuminándolo para que se nos haga más fácil a la hora de aplicar el mismo color pero claro con más intensidad. Ya si ustedes quieren pueden utilizar con una brocha un poquito más grande y más suelta. Ok, difuminamos y difuminamos chicas. Luego este mismo color que les enseñé vamos a estar aplicando con una brocha un poquito más grande y vamos a estar aplicando esta sombra en el párpado móvil. Sin miedo, por favor, sin miedo chicas. Vayan a aplicar la cantidad que ustedes deseen. Yo le quise poner la verdad de poco en poco a más. Más o menos así, como pueden ver. Ok, a toquecitos las partes de las orillas para que no se marque demasiado y que a la hora de difuminar sea más fácil. Estaré utilizando esta paleta, perdón, esta sombra es media naranjita que es la marca de MAC y se llama Rural. Y voy a estar aplicando en las orillas para poder difuminar. Tomaré esta otra paleta de OPB y vamos a tomar en unos tonos rosaditos que sean un poco satinados. Para esto voy a tomar una brocha que sea un poquito sintética. Y luego voy a tomar este color Pink Sparkle, algo así se llama. Y vamos a estar aplicando en el párpado móvil. Mejor dicho, en la zona donde tú quieras resaltar este color. Lo bueno de estos delineadores en brillo que tiene la Splash es que se secan y te dura mucho tiempo. Es lo que más me gusta. Y no tarda mucho tampoco en secar, pero eso sí me agrada bastante, en serio. Ok, ya poquito a poquito le fui aplicando un poquito más hasta donde yo quería. Luego vamos a aplicar la misma sombra en las orillitas. Aplicamos un color cremita en el hueso de la ceja. Luego un poquito más con esta brochita chiquita voy a aplicar el mismo color. Pero voy a agarrar un poquito más y voy a meterlo para poder difuminar esos dos colores. De esta misma paleta voy a utilizar este color café. Y también la misma sombra claro, vamos a estar difuminando y haciendo esta conexión. Voy a estar usando este color clarito. Que la verdad me gustó mucho esta combinación, la apliqué en el lagrimal y lo bajé un poquito. Y luego pasamos también máscara de pestañas. Las pestañas se llaman D.Va, son de Shop Lady Lashes, son unas pestañas muy lindas. En este maquillaje no quise hacer un delineado porque sentí que si hacía el delineado iba a arruinar este maquillaje y las sombras. La paleta que estoy utilizando es la de Huda Beauty. Y este labial es algo más sutil, este es de la Splash. Pero ustedes pueden tomar el que más les guste chicas. Y bueno, eso sería todo. Es un maquillaje muy rápido de hacer y muy bonito. A mí me gustó como para salir de noche, no lo sé, pero la verdad me gustó mucho. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. No te olvides de dejarme tu petición aquí abajo. Bueno, ustedes pueden cambiar el labial y si gustan le pueden poner delineado. Pero yo quise hacerlo así, como que de verdad resaltaba bastante las sombras. Y bueno, yo estoy, lo puedo lucir con lo que a ustedes les guste. Y bueno, espero que les haya gustado. No te olvides de darle a la mandita arriba, suscribirte y dejar tu petición aquí abajo. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. No te olvides de darle a la mandita arriba.